hola a todos hoy trabajaré en una hoja formato a4 la cual dividir en 16 rectángulos cada uno medirá 7,4 centímetros de largo y 5,2 centímetros de ancho mi hoja mide 29,7 centímetros y de ancho tiene 21 centímetros empezaré dividiendo el ancho a la mitad como mi ancho es de 21 centímetros la mitad es de 10,5 centímetros y trazaré una línea a lo largo ahora dividiré a la mitad el largo mi largo es de 29,7 y la mitad es de 14,85 entonces sería 14 centímetros más 8 milímetros y la mitad de un milímetro más en este momento estoy dividiendo los cuatro rectángulos logrados de la primera división de nuevo en mitad de largo y mitad de ancho ahora cada rectángulo mide 14,8 y la mitad es de 7,4 centímetros esto es para lograr tener la mitad del ancho ahora estoy midiendo y marcando a la mitad del ancho es de 10,5 y la mitad es de 5,25 por lo tanto es de 5 centímetros 2 milímetros y la mitad de un ancho estos 16 rectángulos es para que lo tomes como medida para iniciar el retrato comenzaremos desde el rectángulo número 2 y bajaremos al rectángulo número 6 y continuaremos un pedacito en el rectángulo ángulo número 10 y subiré primero haré con lápiz y luego le pasaré la tinta negra más de dos rangos y luego le pasaré la tinta negra Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.